La segunda me dice que me crees, que si mi amor te duele, que me ama con pasión La segunda me dice que me crees, porque mi Dios solo es tu corazón Y la casa de Dios es, tú le esperas, yo ve, yo sé que no la matará Y tú me fue con la espontera, y me lo debo despertar Y que sea feliz, ¿dónde estás? La segunda me dice que me crees, porque mi Dios solo es tu corazón La segunda me dice que me crees, que si mi amor te duele, que me ama con pasión La segunda me dice que me crees, porque mi Dios solo es tu corazón Y la casa de Dios es, tú le quiero con tu poder, yo sé que no la matará Y la casa de Dios solo es tu corazón, y me lo debo despertar, que sea feliz, ¿dónde estás? La casa de Dios solo es tu corazón, y me lo debo despertar, que si mi amor te duele, que mi amor te duele, que si mi amor te duele, que me ama con pasión La segunda me dice que me puede, que me dio todo mi corazón. Que me contan que lo que yo le quiero, como el daño de que no la mandará. Y la gente que voy a apoyar, y le voy a despertar, y que sea feliz, ¿dónde está? La segunda me dice que me voy a apoyar, y que sea feliz, ¿dónde está?